Mucha atención a este informe de último momento, se registra la muerte violenta de una persona, esto en el sector del Calán, ubicado en Villanueva Cortés. Ya las autoridades de la Dirección Policial de Investigación Criminal, al igual que los miembros de Medicina Forense, hacen el respectivo levantamiento cadavérico de esta persona. Esta persona, repetimos, una muerte más se registra este 25 de diciembre en el sector del Calán, ubicado en Villanueva, en el departamento de Cortés, zona norte de nuestro país. Ya estaremos ampliando el nombre de esta persona. Mientras tanto, hacemos un nuevo contacto con Lenín Acosta Maldonado. ¿Cuál es el ambiente que se vive en la Manico, Mayagua? Lenín, buenas tardes nuevamente.